qué tal compañero buenos días este es probando un nuevo bueno un equipo que es una san y de 25 toneladas es casi las mismas funciones en el tema de teclado tiene las mismas funciones como probamos la vez pasado el vídeo pasado de la tarzani de 80 apagado de motor el desbloqueo para levantar y bajar pluma calentamiento de aceite en esta función este botón permite bajar el gancho auxiliar en esta función el botón con el botón accionado así permite telescopiar ya sea retraer o guardar pluma este parte más ya de mantenimiento igual de acondicionado bueno velocidad de winch luces y limpia para brisas el tema aquí del pad de esta san y cuando digo para mí me imagino que debe tener otro nombre más técnico básicamente con la f3 configurar las líneas que tienes en el gancho 1 2 en este caso tenemos 6 líneas perfecto 6 líneas aquí está accionado ahorita para sacar el primer cuerpo por eso que me marca número 1 y nosotros al accionar este botón vemos que ya se cambia a segundo cuerpo oa modo 2 mejor dicho modo 1 implica que solo va a salir el primer cuerpo de la pluma y en modo 2 significa que no va a salir el primer cuerpo pero si va a salir los cuerpos restantes eso es básicamente para ver el modo de trabajo y también por un tema de mantenimiento dejamos en modo 1 se marca la capacidad actual ahorita en el ángulo que tenemos la pluma y el precio y el peso actual que tiene ahorita no es así la fecha del día de hoy la hora el ángulo el alto actualmente el anemómetro todavía no está conectado por eso que no me marca el largo de la pluma y bueno nuestro radio básicamente esta es la configuración básica esta grúa he estado tratando investigar y ver la manera de poderlo configurar de otro modo pero no se puede esto de aquí te marca cuando vas a ponerle jeep activado basculado a 15 grados 30 grados o simplemente sin jeep ya sabemos que son las líneas que tiene la información general de la grúa en sí fue un tema de mantenimiento que está tratando de accionarnos pero no sé si es que está desactivado o quizás falta de bloquear algo más alarma sonora en caso de bloqueos podemos apagar alarma sonora y está que hace un tema ya de limitaciones de limitaciones y versión overwrite no pero no lo usamos bueno eso es básicamente después del tema de justin tenemos la función de hombre muerto que es la que está acá abajo ya sabemos pal jeep sabemos que son las líneas que tiene la información general de la de la grúa en sí un tema de mantenimiento que está tratando de accionarnos pero no sé si es que tarde desactivado o quizás falta de bloquear algo más alarma sonora en caso de bloqueos podemos apagar alarma sonora y está que hace un tema ya de limitaciones y versión overwrite no pero actualmente no lo usamos bueno eso es básicamente después del tema de justin tenemos la función de hombre muerto que es la que está acá abajo que si no accionamos este botón no podríamos ni bajar ni subir la pluma nada por el estilo no es así ahí como podemos ver podemos subir la pluma yo bloqueo y ya la pluma deja de funcionar no tiene función no se bloquea ya no puedo bajar ni subir pluma igual yo funcione para bajar gancho va a subir gancho e igual manera con el otro justin también apretando la opción de hombre muerto y este botón en específico es para poder controlar el giro es una especie de freno de giro le llaman y también le llaman liberador que cuando quieres ya sentar la pluma para el modo de guardarlo apretas y solo se centra para poderlo guardar luces de advertencia en caso de limitación de gancho o tres vueltas de carrete ya sabemos temperatura de aceite y todo lo demás la grúa como puedo verla está un poquito descuidada porque recién ha llegado pero bueno aquí la estamos probando espero que de algo les sirva este pequeño video muchachos en tema del camión simplemente es casi la misma función para encrochar para que trabaje en la parte superior casi la función con camión grúa ponerla en primera es una caja sencilla simplemente poner primera accionar lo que es el encroche que es un botón que ya le mostraré en un próximo video y dejarlo ahí obviamente parqueado después de eso para salir de la cabina y en la parte de abajo de la estructura y tiene cuatro palancas como si fuese un camión grúa para telescopiar y para estabilizar lo que son las vigas y las gatas estabilizadoras no es cosa de otro mundo es una grúa relativamente sencilla es solamente es cuestión de subirse con alguien que le dé unas pautas y se puede hacer de estos muchachos espero que se haya servido nada más saludos por acá desde Toromocho bueno aquí estamos en la cabina del camión ya está encrochado obviamente la voy a desencrochar para hacerlo desde el comienzo a ver vamos a darle el comienzo para poder encrochar y comienza a trabajar la sobreestructura la cabina de la pluma subimos al camión como un camión cualquiera haremos contacto esperamos que todas las señales se apague tenemos la palanca de cambios en neutro es una palanca simple solamente que tiene alta y baja no es caja furia ni toma fuerza ni nada por el estilo o botones selectores que quiero explicar así que simplemente arrancamos el camión y una vez arrancado está parqueado obviamente agarramos la palanca y le ponemos primera y este es el botón de encroche ahí mantenemos lo dejamos en primera dejamos encrochado soltamos el embriague obviamente el camión se queda parqueado todo el tiempo ya tenemos la fuerza para que comience a trabajar los estabilizadores la cabina la pluma y se pueda trabajar la grúa en sí botones aquí luces para las vigas estabilizadoras bloqueo de dirección igual manera esta es una esta es una sección este botón para que las ruedas trabajen que tipo cangrejo entonces tiene que accionar mantenerlo accionado y girar el timón a la vez para que las ruedas la dirección de las ruedas trabaje tipo cangrejo no tiene mucho más funciones en realidad es una cabina básica para todo lo que son temas de funciones no hay más ni nada más que mostrar aquí aires, acondicionados, luces y puntos no tienen ningún tipo más de botones para configurarlo de otra manera es una grúa realmente básica y todo su panel de control de velocidades lo tenemos parqueado parqueo 1, parqueo 2 luces y todos los y todos los el orómetro y todo lo demás no hay más aquí